Bueno, ya estamos aquí con Mayed Nasur, director de Enseña Teatro, en este espacio en Francamente, para que nos platique sobre la participación de su compañía en el Tercer Festival de Teatro de Sordos hace unos días en Guadalajara. Mayed, gracias por estar acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, este es el Tercer Festival Internacional de Teatro de Sordos. El primero fue hecho en Torreón, el segundo nosotros fuimos sede, la Ciudad de León fue sede. ¿Qué fue cuando platicamos? Que fue cuando platicamos, exactamente. Ya empiezo a acordar. Y ahora acaba de tocar en Guadalajara, un festival que... Platícame, ¿en qué consiste? Pues es un festival de sordos para sordos. Es un festival, no, es un festival de teatro, hecho por actores sordos y por actores oyentes. Entonces es un festival para todo el mundo, un sordo como un oyente puede entender perfectamente de qué se está tratando. Lo que entendemos sería la inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Sí, y por supuesto la promoción del lenguaje, de la lengua de señas mexicana. Entonces eso creo que es lo más importante. Por eso es enseña teatro. Enseña teatro, exacto, es teatro enseña, es un juego de palabras. Platícame algo, ¿cuál es el porcentaje de la población que padece sordera o algún tipo de discapacidad auditiva? Mira, Guanajuato creo que es uno de los estados donde más sordos hay. ¿Cómo me digan los políticos? No, bueno, aparte de que el que no quiere oír, yo creo que los sordos, nuestros sordos por lo menos son creativos, participativos y están como conectados con la sociedad. Y están haciendo un trabajo de inclusión en una sociedad que de alguna manera, o bueno, vamos a hablar de los políticos que de alguna manera no los quieren oír o no los quieren ver. Bueno, y el festival es relativamente joven, o sea, también han volteado hace relativamente poco tiempo. Sí, es un festival joven y todo surge con un proyecto que se llama Mano en los Estados, que la compañía Seña y Verbo de Ciudad de México se ha encargado un poco como de toda la promoción. Es la compañía más antigua de teatro de sordos en México, en el país. Y entonces a partir de esta convocatoria surge la idea de formar este proyecto de Mano en los Estados, que es crear compañías en distintos estados del país. Hasta ahorita creo que hay ocho o nueve compañías. ¿Ustedes se crean bajo esta idea o coinciden con la idea? No, coincidimos. Nosotros nos creamos y de alguna manera pues en Seña Teatro ya pues iba a formar una compañía de teatro de sordos acá en el estado. Y entonces inmediatamente me contactan, nos ponemos de acuerdo, pues me parece maravilloso que nos hayan tomado en cuenta y que estemos dentro de la... A ti como director, también eres actor. Sí. ¿Por qué te interesó en práctica? O sea, ¿hay un reto actoral, hay una...? Pues sí, es que es total, ¿no? O sea, es distinto porque... ¿Te movió algo...? Mira, yo no tenía ninguna experiencia de trabajar con sordos, había trabajado con ciegos, con niños de la calle, con este tipo de, digamos, de una población vulnerable, ¿no? Digamos como... Y por supuesto, cuando me plantean esto, pues me lo plantean como un reto y yo me digo, bueno, pues sí. Entonces es como un poco empezar a descubrir nuevas formas de expresión y creo pues que la lengua de seña es una lengua hermosísima porque yo creo que es la lengua más teatral que hay, ¿no? Porque es una lengua, digamos, tridimensional el hecho de cuando estás señando... Te pariente un poco quizás con la danza o con algunas otras cosas. No, bueno, también hay danza con sordos, o sea, hay una cantidad de cosas que se están haciendo y de hecho, pues en este festival fue muy, como muy interesante porque hubieron propuestas distintas. Hubo, pues la compañía de Guadalajara, pues hizo una propuesta como de danza-teatro, ¿no? Como... que es como muy, muy extraño, ¿no? Uno dice, no, pues los sordos no pueden danzar, pues también el festival pasado cuando fue León Sede, pues tuvimos un taller de teatro, de danza sin... Yo creo que hay un antecedente que ahorita me brinca, el cine mudo, por ejemplo. Pues el cine mudo, pero el cine mudo está hecho también a partir de la mímica, ¿no? Pero aquí el teatro de sordo consiste en la lengua, ¿no? En mostrar la lengua de seña, ¿no? Y hacerla evidente y hacerla presente y que todo el tiempo... Y las obras tienen situaciones dramáticas, de todo tipo, cómicas... En esta, pues acabamos de ver una versión de Romeo y Julieta hecha por Seña y Verbo. Pues imagínate llevar todo el Shakespeare en Seña, que es una maravilla, es un trabajo hermosísimo. Entonces hubo trabajo, como te dije, de danza-teatro, como performático. Nosotros llevamos una adaptación de este Picnic en el Campo de Batalla, que es esta obra del Teatro del Absurdo de Fernando Arrabal. Entonces sí, creo que las compañías son compañías cada vez más maduras, cada vez estamos abordando temas mucho más fuertes, y un poco como el proceso creativo es mucho más interesante. Esta obra es una obra convencional, la que presentan ustedes, la de Arrabal. ¿Convencional en qué sentido? En cuanto a que no es para sordos. Porque me dices que también hay unas escritas por autores sordos. Ah, sí, exacto. No, pero todas son... Esta es una adaptación. Hicimos una adaptación, nuestra adaptación libre del texto original, ¿no? Y lo adaptamos, porque el proceso es tener el texto original, y sobre ese texto tenemos que escribir un texto nuevo para sordos. ¿Tú te asesoras, por ejemplo, con personas? Sí, claro. Tenemos con la Asociación de Sordos de León, con la compañía Seña y Verbo de México, que ya tienen un largo camino recorrido, y por supuesto son como nuestro referente más inmediato con respecto a las artes, ¿no? Y específicamente a las artes escénicas. ¿Había actores sordos en León? ¿No hubo que formarlos? ¿Qué pasó con eso? Pues la compañía de sordos era un grupo de sordos de la Escuela de Sordo o de la Asociación de Sordos que se reunieron y dijeron, pues queremos hacer teatro, queremos un taller, queremos... Pues sí, nos pusimos ya a trabajar y mi primer acercamiento con ello fue, como tú dijiste, ¿no? La mímica. Dije, bueno, perfecto, vamos a hacer mímica, vamos a hacer mimo. Y en un momento del taller me dicen, es que queremos hablar en señas. Argumentar y dialogar. Entonces digo, pues claro, de eso se trata. Y entonces fue como que a mí me cae como agua fría. Digo, pues y entonces, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces fue como ir aprendiendo con ellos y empezamos a trabajar directamente, empezamos a buscar textos. Entender un poco que los chavos cuando leían, entender un poco de la cultura de sordos, que también es algo que no conocemos mucho y que es bien interesante de cómo perciben, de cómo leen, de cómo actúan y de cómo están dentro de una sociedad, ¿no? Entonces fue aprender de ambos lados, ¿no? Y para nosotros es un aprendizaje... ¿Actoralmente te ha dado cosas como hombre en teatro? Pues sí, claro. ¿Te ha enriquecido esto? Muchísimo, muchísimo. Porque, mira, los sordos por naturaleza ya son expresivos. O sea, te digo, el hecho de diseñar y de hacer esta palabra que sea tridimensional y que se vea hermosa en la escena y que el público oyente también la puede entender, ¿no? Entonces es como buscar cuál sería la palabra, cuál sería la seña perfecta para que sordos y oyentes puedan entender, ¿no? Entonces sí es un trabajo muy... Independientemente de que el lenguaje de diseños es una... Digo, es igual, pues, la manera de expresarlo debe ser diferente en teatro que en una plática normal. Claro, totalmente, totalmente. Porque tenemos el actor... En este caso el actor vocal tiene que rellenar los espacios que no existen. Porque, digo, pues... Nosotros decimos, pues, estoy en una entrevista en Zona Franca, ¿no? Entonces en sordo, ¿no? Sería entrevista Zona Franca, ¿no? O sea, no estoy... O sea, hay que rellenar los espacios. ¿Por qué se interpreta? Sí, porque no hay conjugaciones, no hay... O sea, no existe. Entonces tienes que meter... Entonces, en este caso el actor vocal tiene que echar de... Para que el actor oyente y el actor sordo puedan entender perfectamente lo que está pasando en la escena. ¿Cómo les pongo a lejar el campo? Pues bastante bien, la verdad, bastante bien. Pues siempre hay como los problemitas técnicos y cosas a última hora. Pero creo que bastante bien. La respuesta fue muy bonita. Pues es una obra de teatro que aborda... Bueno, es un poco la crítica... Bueno, no es un poco, es una crítica a la guerra, a lo absurdo de la guerra. Y fue como... Pues mucha gente se sorprendió mucho, ¿no? Por el abordaje del tema y de cómo planteábamos un tema tan serio como con este humor, ¿no? Con este humor negro que... Con la que trabajamos, ¿no? ¿Este Shakespeare lo viste? Sí, claro. ¿Cómo de Julieta? Todos estamos, desde que llegamos, pasamos toda la semana allí con todas las compañías, hacemos talleres y convivimos y al final de la función todos cenamos juntos y todos hablamos de la obra, de cómo nos pareció y empezamos a hacer todo un trabajo de retroalimentación, ¿no? Entonces todos decimos que... No solo son festivales. No, no solo son festivales. Aquí tratamos todos de ver todo lo que podemos porque es el... O sea, somos tan pocas compañías de teatro haciendo teatro, lo es sordo, pues que tratamos de ver siempre, ¿no? Lo que está pasando. Y ahí, pues, nos echamos la mano y nos echamos porras y decimos lo que nos parece. ¿Te conmovió ese Romeo y Julieta? Sí, es que es hermoso. La verdad, yo nunca había visto un... Yo decía, es muy difícil hacer un Shakespeare, ¿no? ¿Se mueven luego estas obras en escenarios normales? ¿Ustedes se van a presentar en León? ¿Sería posible traer eso? Pero yo espero que sí podamos conseguir una temporada. Pues siempre estamos mandando carpetas y para ver si vamos a muestras o a festivales o alguna girita o algo, algún... No, sí, siempre estamos tratando de presentar el trabajo porque la idea es difundir. ¿Trabajan con instituciones? Por ejemplo, ahora tenemos un instituto... De cultura. ¿No? Y de la discapacidad. Mira, el instituto de discapacidad... Yo no sé si hablar o no hablar... Porque me parece que habría mucha... Sería interesantísimo porque muchas veces, pues, ellos saben que existimos. De hecho, pues, nos invitaron para el día del sordo, el día lunes regresando de Guadalajara. Y yo dije, bueno, pues, claro que sí, con mucho gusto estamos ahí, pero al final no se concretó nada. Creo que también hay un gran desconocimiento de lo que está pasando con la comunidad, ¿no? Con la comunidad de sordo. Creo que siempre es visto como dice, ah, es que son sorditos, entonces les vamos a dar la oportunidad o vamos... No, somos una compañía de teatro que trabajamos todos los días. Con una peculiaridad. Exacto, son sordos, pero trabajamos como cualquier persona y nuestro trabajo tiene un costo y nos cuesta producirlo, nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo, invertimos, estudiamos. Y entonces, sobre todo, estas instituciones creen que, pues, porque ellos representan, entonces nosotros tenemos que hacerla. O sea, yo los invito a que nos inviten, ¿no? O sea, porque tenemos un repertorio, tenemos espectáculos, tenemos para todo. Yo creo que podría ser interesante que nos... Que nos vean, que nos inviten, o como yo digo, pues, si les interesa, pues, ahí está el trabajo, ¿no? O sea, prodúzcanlo y saquen y nos movemos y va a ser mejor para ustedes y para nosotros. Aparte de esto, ¿enseña teatro también hace obras de teatro normales, convencionales, digamos, pues? ¿Cómo estás dedicado a tiempo? No, todos somos actores sordos, tenemos un actor vocal y hacemos teatro para todo el mundo. No es teatro para sordo. Es teatro para todo el mundo, cualquiera. Estuvimos ahora en la Feria del Libro, nos fue bastante bien, la gente, la respuesta de la gente... ¿Pero siempre hay esta inclusión? Claro, siempre trabajamos con la lengua de seña. Siempre trabajando con la lengua de seña porque creo que es lo principal, ¿no? Eso fue lo que nos unió en esta compañía. ¿Tu trabajo se puede ver? No sé, por ejemplo, ¿tienes algún video subido en YouTube? Pues, hay algunas cosas en YouTube, hay algunas cosas... ¿Cómo enseña teatro? Enseña teatro, sí. Ahí están algunos videítos, algunas cosas que estamos. Tenemos una página que se llama enseña teatro y le pueden dar like. Entonces, hay imágenes, hay fotos, hay cosas, siempre estamos informando. Esto sería la Procuraduría de los Derechos Humanos que también tiene programas de inclusión, ¿no? Pues, sí, estaría muy bueno, creo que... Pues, empezar... Pero tú estás haciendo teatro porque te gusta el teatro. Ah, no, yo hago teatro principalmente. Yo hago teatro con sordos, con oyentes, con ciegos, con lo que venga, ¿no? ¿Qué vas a hacer próximamente después de esta...? Pues, esto acabamos nosotros de estrenar. Tenemos... Picnic en el campo de batallas. Este, tenemos apenas... Estrenamos en Guadalajara prácticamente. Este, y la idea, pues, es rodar este trabajo y que podamos tener la mayoría de las funciones. ¿Cuántas compañías estuvieron en el festival? Ahorita estuvieron ocho compañías. ¿Ha crecido? Ha crecido. Este, hubo una compañía que no pudo estar por problemas de, pues, en cosas del Estado y de cosas que uno no... Pero sí, cada vez, y creo que se va a formar ahorita otra compañía. Entonces, creo que está agarrando y creo que la gente... Pero bueno, la única se enseña. Sí, la única. Hay una comunidad de sordos bastante, bastante grande. Creo que debería haber más y creo que la gente podría... Vamos a investigar esas estadísticas. A ver si las tiene Lingudis. Mayer, gracias. No, pues, muchísimas gracias. Compartimos esta información. Muchísimas gracias. Absolutamente desconocida para mí. Me imagino que para mucha gente. Pues, sí, yo creo que sí. La gente de repente les parece raro, pero es una compañía de teatro que la puede ver todas las personas. Y ya me recordaste que habías venido aquí a hablarnos con el Festival de León. Sí. Le digo a Mayer, es que yo de repente se me guarda el cassette de tantas cosas. De tantas cosas. Pero lo bueno es que aquí estamos. Así es. Y volvemos a compartir el tema. Se enseña teatro y su director es Mayer Nasur, con esta obra que de momento tienen puesta ya, que es Picnic en el Campo de Batalla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a continuar. Vamos a continuar.